La 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 No tengas miedo corazón Que yo no voy a coasionarte Tampoco yo voy a decir sin la razón Negra que fuiste mi amante Yo sé bien que eres casada Si aquí en Colombia no hay divorcio Respeto tu matrimonio Pero te pido que mañana Hagas un esfuerzo entonces Y vayas a nuestra escondite Donde Elena tú me diste Un cataclismo de pasiones Aunque sea la última vez Allá en nuestra madriguera Donde nos solíamos ver De tardecita en la escuela Donde nos solíamos ver De tardecita en la escuela Amor escondida Que bello es Profesor Compadre Quique Romero Saludos te manda Emiro Carcer No tengas miedo corazón Si soy un borracho empedernido Yo te lo juro por mi madre y por mi Dios Quiero que mi secreto no lo digo Quiero que traigas a mi hija Ay porque esta es sangre mía Quiero darle un beso a mi niña Aunque sea el último día Quiero mirarte nuevamente Mientras que mi alma delira Y decirte Y decirte tiernamente Que un viejo amor nunca se olvida Aunque sea la última vez Allá en nuestra madriguera Donde nos solíamos ver Donde nos solíamos ver De tardecita en la escuela Donde nos solíamos ver De tardecita en la escuela Gracias. Gracias.